bueno mi gente aquí estamos otra vez y con un videito más miren aquí con este humo son las 1 de la tarde y este humo no se va aquí estamos plantando está mi compa compita eso es todo eres mi compito está muy ocupado quieren así se planta aquí miren mi compa poniendo ahí nomás sale su manita manita de gorila de mi compito miren eso compa eso eso es todo compita eso es todo sí compitas es cierto aquí aguantando miren así nomás ahí queda eso es todo compita así quedó pero ahí esté bien acá el señor enderezando señor eso es todo señor este señor anda enderezando pero se va quedando ya tenemos días plantando haciéndote jalecito todo para qué lado para qué lado lo íbamos plantando ahí esté un saludito para toda mi raza miren este es un trabajito también que hacemos en verano el chiste es que todo el año llueve, truene, caí nieve, humo pero así andamos trabajando todo el año no hay descanso ahí échale ganas morros ahí se están viendo los videos estudien, estudien miren ahí anda mi mayordomo este es el medio choperazo pues por eso lo traemos miren que ese es el mercado chino ahí anda chinguito miren para atrás de uno chino sí ya bueno miren la degan a la vuelta y otra vez lo mismo miren se vio nos falta todo ese pedazo aquí y luego nos brindamos para otro lado sí pero ahí andamos eso es todo compita ¡a chino! ¡mario! eso es todo chino ¡a morro! ahorita no va porque todo empieza la escuela pero ya mero se va pero trabaja como un mexicano eso es todo chino eso es todo bueno ahí nomás quería mostrar este video para que vean que aquí hacemos de todo en torcería aquí hacemos de todo a mi compita ya le digo que vamos enderezando aquí está el señor ¡señor! un saludito mi señor un saludo un saludo un saludo para Putla espérese, espérese pero quítese la máscara señor quítese la máscara pues si no sabemos si es usted a lo mejor es otro muy sumo sí señor, nomás un ratito eso muestre su bello rostro a la gente ¡gracias! saludos para Putla de Guerrero dése quieto pues mande un saludo está así que trabajando la distancia del Rosario eso es todo mi señor hay que dar un saludo a mi señor para toda la gente de Oaxaca de todo México a todos a todos a todos para Cerro Tejón para Cerro Tejón eso es todo pues aquí está humadera que se ve para allá no se ve nada pero aquí andamos trabajando ahí está para que vean ahí estamos ahí para todos para toda mi raza mexicana un saludo para toda mi gente en mi Chapa de los Reyes a todos un saludito ahí un saludo para mi amigo Gerardo hay que se recupere que le eche ganas Gera chido carnal ahí estamos carnal ahí estamos bueno ahí quedó todo con este videíto allá vienen ya se bajaron yo creo que se les terminó la planta vamos a ver qué pasó yo creo que sí se les acabó la planta me estaban tres más bueno aquí llueva aquí trabajamos ahí vienen los tres ahí vienen choferazo con los chalanes miren sí se les acabó la planta van por más van por más eso es todo chino eso es todo arriba Oaxaca qué hubo un saludo para dónde compa un saludo para toda la raza para allá para Veracruz para Oaxaca para allá para todo Veracruz eso es todo compita eso es todo para todo México que ahorita están las fiestas patrias 26 de septiembre compita sí cierto ahí aprovechando que se acabó la planta mandan un saludito el chiste es que aquí no descansamos aquí estamos en chingas allá anda nuestro mayordomo también no creen que no trabaja sí trabaja un saludo marcelo saludo eso es ahí está la raza mexicana hoy en el día feliz día de independencia eso es todo ya estamos liberando del PRI bueno ahí estamos sí compa sí compa nos va a mandar saludito la copita nos va a mandar saludos sí ahí cuídense mi raza cuídense échenle ganas ahí estamos chido bye hasta pronto amigos gracias por ver el video